Elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros detuvo a un masculino que dijo llamarse filiberto por la posesión y portación de droga conocida como marihuana. Al probable responsable de 22 años de edad se le aseguraron cuatro paquetes envueltos en cinta canela con hierba mejor conocida como marihuana, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal para los trámites correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. El detenido tenía en su poder 2,145 kilos de hierba verde con las características propias de la marihuana. Los hechos se registraron cuando una unidad de seguridad pública ubicó una motocicleta con dos masculinos a bordo con las características similares a los presuntos responsables de un robo que se registró sobre la calle Morelos. Los elementos policíacos les indicaron que se detuvieran y fue a la altura del Hotel Rincón Maya que se encuentra en la carretera internacional a Oaxaca donde les dieron alcance. Hacen caso omiso a las peticiones y se dan a la fuga con dirección a Raboso y al dar vuelta donde está la Policía Federal Preventiva pierden el control y se caen. El conductor se levanta rápidamente, sube a la moto y se da a la fuga, mientras que el segundo queda a merced de la Policía Municipal. Sin embargo, el que quedó tirado corre hacia los campos. Más adelante le dieron alcance y al revisar entre sus pertenencias se percatan que llevaba varios paquetes en su interior. Procedieron a revisarlo y encontraron cuatro paquetes de marihuana. Ya se puso a disposición ante el Ministerio Público del Fuero Común. Sobre la avenida Oaxaca, en donde la actitud sospechosa de Filiberto motivó la inspección de los uniformados que le encontraron la droga que portaba en una mochila de color verde con logotipo de un partido político. Gracias. 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 Gracias.